Hola, soy Carlos Herrera, me asomo simplemente para dar la gracia a pescadores, a agricultores, a ganaderos, a todos los que afortunadamente trabajáis en la industria agroalimentaria, afortunadamente sobre todo para nosotros, que gracias a eso podemos seguir alimentados y cuidados y con todos los alimentos que necesitamos para vivir en nuestra mesa en estos días además tan complicados. Así que ya sabéis, sois los que nos alimentáis la vida. Gracias de todo corazón.